¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Clau y en esta ocasión, como pueden ver, tengo una invitada especial y ella es mi hermana. ¡Adrea! ¡Hola! Y en este video vamos a hablar de la película de A Todos Los Chicos de Los Que Me Enamoré. Estamos súper emocionadas y se nos ocurrió hacer este video juntas porque la trilogía de Jenny Han es una de las pocas trilogías que hemos leído ambas casi al mismo tiempo. Entonces, hace un par de semanas anunciaron la película y todos ustedes estaban súper emocionados como yo y dije que iba a ser como videos relacionados a la película y este es el primero. Y vamos a empezar como con la noticia de cómo la dio Jenny Han y luego vamos a reaccionar al cast, a los actores, para ver qué actor va a representar a quién y vamos a decir un poquito de nuestra opinión. Y más que nada va a ser eso, vamos a emocionarnos juntos por la película. Y nosotras aquí brincando súper felices por la película, pero puede que haya algunos de ustedes que no sepan de qué trata el libro. Tienen que remediarlo, tienen que leerlo pronto porque está increíble. Pero básicamente se trata de una chica que se llama Darajin que siempre le ha escrito los amores de su vida, cartas, y las escondía. En vez de mandarlas, las guardaba. Y un día esas cartas son enviadas misteriosamente. Y ahora Darajin tiene que enfrentarse a todos sus amores del pasado y del presente porque en esas cartas revela todo y pues le llegaron a todo. Sí, le llegaron a todos. Entonces, empezando oficialmente el video para los que no sabían, Jenny Han anunció en su Twitter que iba a ver una película de a todos los chicos de los que me enamoré con la siguiente imagen. A todos los chicos de los que me enamoré va a ser una película. Chicos, estoy sobre la luna. Lo más importante para mí como autora es ver a una chica asiática americana en el papel principal. Y en esta película no solamente va a haber una, sino tres. Esto es realmente increíble. No he visto a una mujer asiática americana con el papel principal desde Joy Love Club, que fue hace 25 años. La representación es importante y esto significa el mundo para mí. Más que nada, espero que el éxito de esta película traiga más oportunidades a los actores asiáticos americanos y a los autores. Y los amo a todos infinitamente. Besos, Jenny Han. Pues sí, con esta imagen Jenny Han anunció la película y la verdad es que creo que tiene razón con lo que dice. La representación es muy importante, especialmente en los tiempos de ahora. Y realmente espero que la película tenga mucho éxito, no solamente para que haya más películas centradas en actores asiáticos o de diferentes razas. Sino también para que nos traigan toda la trilogía a la pantalla grande, porque eso sería hermoso. Aparte, si no traes la película 2, te van a dejar todo mucho. Es cierto, el primer libro termina como con un cliffhanger que André casi se muere cuando lo leyó. Sí, yo pensaba que al libro de mi hermana le faltaban páginas y yo tu libro está defectuoso. Y me dice, ¿por qué? Y yo, le faltan páginas. Pero yo le dije a André que probablemente iba a haber un segundo libro porque no se podía acabar ahí. No, 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 no. Y por ende, la película tampoco se puede acabar ahí, imagínate. Ay, no, me van a romper el corazón. O sea, la película sí se puede acabar ahí si nos traen una segunda película. Si no, no, nos tienen que dar un final como más cerrado. Ahora, no han dado mucha información sobre el rodaje, pero por lo que he visto en el Instagram de Jenny Han y de los actores, ya terminaron de filmar la película. Creo que cuando Jenny Han la anunció, ya la estaban filmando porque Jenny Han la anunció. Ya con imágenes de la película y de los personajes caracterizados. Y hace poquito vi en el Instagram de Lara Jean que ya habían terminado las filmaciones. La que hizo a Kiri ya no va a ir al set, ya terminó. ¿Qué? ¿Ya está en producción? La verdad, no sé si ya la están editando y ya la están preparando para trailer. Pero ya la terminaron de grabar, por lo que tengo entendido. Y si no la han terminado, muchos actores por lo menos ya terminaron de grabar sus escenas. No han dado fecha, pero creo que la vamos a tener para el 2018. Y bueno, ahora vamos a discutir sobre el cat, vamos a enseñarles algunas fotos, vamos a darles nuestras opiniones. Y también les vamos a enseñar unas fotos del set. Sí, Jenny Han posteó algunas fotos del set y es como... ¡Ya! ¡Hemos de práctica! Pero bueno, vamos a empezar. Ok, si ven que estamos viendo a nuestros celulares porque aquí tenemos las imágenes, pero las voy a estar poniendo aquí. Por eso dejé este espacio. La actriz que va a estar haciendo a nuestra adorada Lara Jean se llama Lana Condor. Y está preciosa. Es que mírenla, de verdad. Cuando la vi fue como... ¡Es perfecta para Lara Jean! Ella tiene toda la esencia de Lara Jean y se ve súper tierna. En un inicio yo no reconocía a la actriz. Dije, yo no la he visto en ninguna película. Pero empecé a investigar de ella y resulta que ella es Jubilee. No sé cómo se pronuncia el nombre. Pero sale en la película de X-Men Apocalipsis. Y aquí tenemos la imagen. Y ella físicamente creo que queda muy bien como Lara Jean. La verdad, no recuerdo mucho su actuación. Pero espero que lo haga bien. Digo, si le dieron el papel es por algo. Y de hecho creo que de todos los actores que nos han enseñado, Lara Jean es mi favorita. Ahorita les vamos a hablar de los demás. Y ahora vamos a hablar de quién va a interpretar a Margot en la película. Y va a ser Janelle Parrish. Y para mí, ella es lo mejor que le pudo pasar a ese cast. Me encanta esa actriz. La recuerdo muy bien de Pretty Little Liars. Yo de verdad creo que esta actriz también es lo mejor que le pudo pasar al cast. Porque es muy popular. Entonces muchos fans de Pretty Little Liars van a ir a verla al cine. Y eso le va a traer más público a la película. Así que también creo que es lo mejor que le pudo pasar. Y ella es muy bonita. Y como Lara Jean admira mucho a Margot. Se le hace la más inteligente, la más bonita, la más perfecta. Creo que queda muy bien para Margot. Y ahora vamos a hablar de la menor de las hermanasong. Y ella es Kitty. Y la actriz que la va a representar se llama Anna Katkart. Y ella también salió en The Descendants de Disney. Y su personaje es Dizzy, que es como la hermana extra de Grisela. Es la hija de Grisela. Es cierto, The Descendants son los hijos. Se me olvida, es que no lo he visto. De hecho, yo no sabía que ella era la misma de The Descendants hasta que lo dijiste. Pero sí, bueno, es la misma. Entonces te puedo decir que sí tiene la energía para ser Kitty. Totalmente. Totalmente la tiene. La verdad sí estuvo muy bien. Y viendo a las tres juntas, son las perfectas hermanasong. Y ahora vamos a hablar de los dos intereses amorosos de Lara Jean en el primer libro. Que son Peter Kavinsky y Josh. Y primero vamos a hablar de Peter Kavinsky porque es nuestro fab. Amamos a Peter Kay. Es como... ¡Ay, no, es hermosa de la vida! Entonces realmente teníamos las expectativas muy altas con este actor. Queríamos que fuera perfecto. Y nos dieron a Noah Centineo. O Centineo. La verdad no sé cómo se pronuncia. Perdónenme si estoy matando nombres y apellidos en este video. Pero pues, no sé cómo se pronuncia. Y al inicio no sabíamos qué pensar. No, yo la verdad no imaginaba a Peter completamente diferente. Pero el chico es guapo. O sea, ya lo empecé a ver más y yo sé. ¡Qué bonito! Está guapo. Es muy encantador. Sí, sí tiene aires de popular. A rompecorazones. Y sus ojos son muy bonitos. Creo que sí puede ser bien de Peter Kavinsky. Les digo, al inicio no estaba convencida. Pero mientras más lo veo, más es como... ¡Pieter ver a mí! Y de hecho creo que Noah es de quien más se ha encajado. Porque va a ser Peter y todo el mundo ama a Peter. Pero chicos, hay que darle nuestro voto de confianza. Es lindo y creo que lo puede hacer muy bien. Estoy muy emocionada con este caso. Y bueno, nuestro querido Josh va a ser Israel Rosar. Y sí, está muy guapo el niño. Cuando vimos fotos estaban el actor de Peter y Josh juntos. Y estábamos de... Creo que él es Peter. ¿Por qué es más guapo? Pero no sé. Ahora veo al que va a ser Peter y se me hace más guapo. Porque ya sé que va a ser Peter. Creo que mi cerebro está haciendo cosas conmigo. Pero el que va a ser a Josh es muy lindo. Es muy guapo. Pero fíjate que se ve más chiquito que el que va a ser a Peter. Entonces como que no tiene... ¿Qué sentido? Sí. Está raro. Sí, como que de Josh no estoy muy convencida. Me lo imaginaba más como... ¡Babuy! Es que no, no podemos juzgar realmente antes de verlos en pantalla. Solamente que de físico no me imaginaba a Josh así. Y tendremos a John Corbett como el papá de Lara Jean. Y es un señor muy atractivo. Se me hace muy conocido, pero no sé dónde lo he visto. Y busqué. Busqué películas de él y aún así no reconozco ninguna película. Entonces no sé dónde lo he visto. Justo eso te iba a decir que yo también lo recuerdo de algún lado, pero... Sí, es un señor muy atractivo. No sé si me imaginaba al papá de Lara Jean así. También me lo imaginaba más como goofy, más tranquilito. Y este señor está como... ¡Hello! Soltero policiado aquí. Sí, parece que es un señor policiado. Entonces es como... ¡Está bien! Y uno me molesta. No tengo mucho que opinar sobre el papá de Lara Jean, la verdad. Y ahora, como Genevieve, tenemos a Emilia Baranac, que está preciosa. Y la verdad, no sé cómo me imaginaba a Jen. O sea, decían que era bonita y la más popular. Pero nunca me la imaginé muy bonita porque era como la enemiga de Lara Jean. Entonces, como soy Team Lara Jean, Genevieve era como... Yo sí me imaginaba a Jen muy, muy bonita. Y esta chica parece niña Tumblr. Creo que está bien como la chica popular, la chica más linda. O sea, sí tiene sentido que la hayan elegido. Y tenemos a Madeline Arthur como Chris, que es la mejor amiga de Lara Jean. Y aquí yo tengo un problema. La verdad, no me acuerdo de cómo estaba escrita Chris, pero nunca me la imaginé así. O sea, yo solo recuerdo que era una amargada. Sí, yo también me acuerdo que era como... No era amargada, era como... Le valía todo. Sí. Y era muy aventada. Pero ella se ve como una niña muy sweet, muy dulce. Es que no me acuerdo mucho de ella porque la verdad no creo que sea un personaje muy relevante. O sea, sí era importante porque es la mejor amiga de Lara Jean, pero la verdad creo que fue perdiendo relevancia con el paso de los libros. Entonces, se fue de mi memoria y no la recuerdo y no pensé que fuera así físicamente. Me la imaginaba totalmente diferente, pero total. Yo me la imaginaba como más Tomboy. Yo me veía más Darks. Y bueno, ese es el cast de la película de todos los chicos de los que me enamoré. Ustedes díganos aquí abajo en los comentarios qué opinan y cuál es su favorito. ¿Cuál creen que lo va a hacer mejor? O por lo menos, ¿cuál creen que queda más con su personaje? Y vamos a proceder a reaccionar a algunas imágenes del set. Y aquí tenemos a las tres hermanas que son ya caracterizadas. Les voy a poner varias fotos que son las que han sacado de ellas juntas. ¿Y tú qué opinas? Se ven muy tiernas. Se ven muy, muy tiernas. Sí tienen toda la esencia. Es que sí parecen hermanas. De verdad, es como me las imaginaba con ese vínculo tan especial porque en estos libros la familia es muy importante, las hermanas son muy importantes. Y me gusta que se transmita en tan solo una foto. Y por ejemplo, mira esta foto que está con Jenny Han. Y Jenny Han se ve bien feliz de estar con ella. Sí, pues claro. Yo creo que es un sueño hecho realidad. Y miren, en esta foto tenemos a Jenny Han con Janelle Paris que va a ser Margot y ya está caracterizada. Que eso me gusta de ver porque Janelle Paris se me hace como muy sexy. Y aquí ya la podemos ver como Margot y está increíble. Luego Jenny Han nos regaló esta foto de Lara Jean con Josh en el suelo. Y pues es que Josh está en mi lista negra, pero... O sea, es una foto linda. Josh está lindo. A Andrea le molesta que se le hace más guapo que Peter. Sí, se me hace más guapo que Peter. Y yo estoy como que... Eso no debería pasar. Sí, no. Pero en sí la foto es muy, muy linda. Y pues tomando en cuenta que Josh y Lara Jean eran mejores amigos... Está perfecta. Sí parecen mejores amigos. Sí. Ok, chicos. Yo no soy nada buena identificando caras. Andrea es la que me suele ayudar con esto y está confundida. Pero creemos que este es Peter K. Y se ve bien bonito, sonriendo. Se ve todo dreamy de... Y en esta foto lo podemos ver con Lara Jean y los chipeo. En sus primeros entrenamientos. O sea, yo los chipeo, no me importa. Y aquí tenemos una foto de Chris y Lara Jean como haciendo deporte. Estirándose un poquito. Y creo que ya caracterizada así me convence más como Chris, la verdad. Sí, sí. Como les digo, yo no tengo imagen de la Chris del libro. La tengo completamente olvidada, pero aquí pues podría decir que sí. Y guardamos la mejor imagen para el final. Sí, sí. Las cosas más preciosas de toda la vida, chicos, son Peter K. y Lara Jean. Vean la perfección de lo que es esta foto. Es hermosa. O sea, la vi, grité, me derretí y fue como... ¡Se aman! ¡Se aman mucho! Es que aparte Lara Jean se ve como Lara Jean y Peter se ve como Peter. En esta foto parece Peter de verdad. O sea, como el Peter que me imaginé inicialmente. Este sí podría ser. Es que esta foto está súper bonita, chicos, de verdad. Creo que de todas las que han revelado es mi favorita. Y es que se puede sentir como el cariño que se tienen. Y yo soy fan. O sea, soy fan total. Y la verdad es que he estado recolectando muchas imágenes que se las voy a ir dejando aquí en pantalla. Para que las vean y puedan opinar sobre el cast con nosotros aquí abajo en los comentarios. Porque ya caracterizados es otra cosa. Y creo que sí lo he estado logrando. Algo que sí quiero decir es que yo me imaginaba el estilo de vestir de Lara Jean mucho más sweet. Mucho más dulce y tierno. Y aquí sí me gusta. Es ropita linda, ropita tipo Tumblr. Pero yo me lo imaginaba más como blanco con rosa. Creo que es culpa de las portadas. Sí, más como las portadas. ¿Qué iba a decir? De todas maneras, estoy muy contenta con la información que se nos ha dado. Con las fotos que se nos han dado. Yo sí creo que la película va a salir en el 2018. Si no, por lo menos tendremos el trailer en el 2018. Pero esperemos. Ojalá. Esperemos que tengamos la peli. Y bueno, eso es todo por ahora. No tenemos mucho más material como para discutir. Pero conforme vayan saliendo más cosas de la película, yo voy a ir armando algunos videos con la Andrea. Porque como les digo, esta cosa es como de ambas. Porque los leímos juntas. Entonces las vamos a ver juntas. Vamos a discutirla juntas. Y algo más que quieras decir antes de despedirnos. ¡Vamos a frangirlear juntas! ¡Sí! Ya saben, díganos aquí abajo en los comentarios la opinión de todo lo que ustedes quieran. Están igual emocionados que nosotras. Espero que sí, espero que sí. ¿Qué opinan del cast? ¿Qué opinan de las imágenes? Todo, 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 todo lo queremos discutir. Ya saben que nos vemos esta misma semana con un nuevo video. Porque este video no nos subió el domingo. Así que nos vemos el domingo con un nuevo video. ¡Hasta luego!